En lo que tiene que ver con la fase individual, de acuerdo a lo que vienes haciendo en los últimos tiempos, te preparás con un 20-20 con mucha exigencia, ¿no? Sí, ahora hemos parado momentáneamente un tiempo, estamos ayudando con el equipo desde abajo, pero sí, para la temporada 20-20 esperamos arrancar con el equipo la temporada, vamos a ver si es clasificatoria o no, de la doble de Bragado, donde la apuntamos este año y no pudimos, así que el año que viene quedó la espina para correrla. La Comisión Municipal de Ciclismo viene trabajando muy bien y eso se refleja en la cantidad de ciclistas que tuvieron en todos los festivales, en los últimos acontecimientos del deporte pedal. Sí, gracias a Dios que la gente está respondiendo y también estamos conscientes que estamos, Salto está en un punto, diría, estratégico porque está cerca de todo, entonces también favorece en esta circunstancia que uno está viviendo, por lo económico, por los gastos, entonces por ahí hay más opciones de decir, bueno, vamos a Salto que nos queda más cerca, no es que tienen que hacer 180-200 kilómetros para correr, por ahora complicado está en todos lados, hoy por hoy nos está favoreciendo esto, pero sí, la verdad que viene trabajando la Comisión muy bien, muy conforme, hay mucha gente que se ha sumado para elaborar y eso también nos da mucha fuerza para seguir elaborando porque si no es imposible, imposible hacer esto. Siempre, y no es ninguna novedad, el ciclismo ha sido un deporte elite y hoy, más que nunca, es mucho el esfuerzo que significa tener una bicicleta en alto rendimiento, ¿no? Sí, la verdad que los costos están muy elevados, mantener, la mayoría tenemos dos bicicletas, una de entrenar y una de correr y cada vez se complica más, por el tema del dólar, nos suben todos los componentes, pero bueno, con ayuda y eso se puede abaratar un poco los costos. Teniendo en cuenta lo que se ha hecho en los últimos tiempos, va a haber que enfocarse también en trabajar sobre la pista, ¿no? ¿Cómo se está evaluando ese tema? ¿Por qué, bueno, con el paso del tiempo hay un lógico deterioro? Sí, bueno, como en el complejo deportivo Luis Lagoa, la verdad que de que estamos nosotros ha avanzado bastante en lo que es el mantenimiento y así también quiero agradecerle también a Ariel Leguizamón que está en la pista y se ha notado muchísimo el cambio para bien, porque lleva mucho trabajo en mantenimiento eso y como es, la verdad que sí, faltan algunas cosas como los baños, por ejemplo, están los baños nuevos y están los baños viejos que están detrás de la cantina que les falta mantenimiento, pero bueno, eso hay que esperar un tiempo más para poder encontrar el dinero y arreglarlo eso. Fede, se ha integrado un muy buen equipo, ¿me vas a nombrar los integrantes del equipo actualmente que representan a la Municipalidad de Salto? Sí, tenemos los tres de Salto, Leandro Ponce, Facundo Bolinaga y después se integró Juan Rodríguez que fue campeón argentino hace poco, Juan Zulivan de Arrecife que pertenecía a la Municipalidad de Mercedes y Mariano Manso, sub-23 los dos. También hablamos de Echeverry, ¿no? Un ciclista que venía con muy buenos antecedentes, todos chicos jóvenes los que integran el equipo. Sí, Arián es sub-23, fue subcampeón argentino en pista, se sumó con nosotros y estuvo corriendo en Uruguay, que es una vuelta internacional con equipo de Paraguay, Brasil, de varios lados y subió al podio siendo cuarto en su 23 en general.